...de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. ...de Venezuela 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 y Televisión. ...¡Viva! ¡Viva! 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 ...La Gran Misión Vivienda Venezuela. ...Viva! ...Viva! ...Venga, estamos trabajando, estamos estudiando y dándole gracias a Dios y al comandante de que siga adelante. La Misión Vivienda es una realidad. Un esfuerzo colectivo y organizativo, también sin precedentes, que permitió alcanzar el cumplimiento de 97,8% de la meta, impulsado por la Operación Remate, que permitió sumar más de 30 mil nuevas viviendas en el mes de diciembre. Una titánica tarea de cada ejecutor de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero sobre todo, la entrega de un pueblo cada vez más consciente y organizado, decidido a dignificar y mejorar sus condiciones de vida. Esta voluntad convertida en hechos concretos, permitió que el 68% de las viviendas culminadas correspondieran al sector público, impulsado por el Poder Popular, a través de los programas de sustitución de ranchos por viviendas y transformación integral del hábitat. Y en el 2012, continuamos sin descanso. Seguimos trabajando para alcanzar la nueva meta, 200 mil viviendas en todo el país. Y estamos seguros de poder lograrlo. Contamos con más de 19 mil 400 hectáreas de terreno, que cumplen con los requerimientos para 2011, 2012 y 2013. Bajo los distintos tipos de sistemas constructivos, contamos con la participación de todos los sectores nacionales y aliados internacionales, para consolidar el éxito de la misión. Contamos con las capacidades de construcción, a través del control de los materiales estratégicos, 46 centros de acopio con su patria, a escala nacional. Y la empresa nacional de obras públicas, con 3 mil maquinarias especializadas, de las 6 mil previstas para este año. Contamos con los recursos económicos necesarios y un esquema de subsidio y financiamiento que es justicia social. Y sobre todo, contamos con la organización de un pueblo lleno de amor, consciente de su papel histórico y la gran misión de construir el socialismo. Gran misión, vivienda Venezuela. Gran misión, vivienda Venezuela. Con la revolución habitacional. Gran misión, vivienda Venezuela. Monumental para nuestro porvenir. Gran misión, vivienda Venezuela. Pueblo Palante, cumpliendo la misión. Vivienda Venezuela. Somos un pueblo organizado, construyendo viviendas, desplegado por todo el país, luchando para alcanzar la suprema felicidad social. Palante, cumpliendo la misión. Palante, comandante. Inicio del conversatorio por el comandante en jefe, Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Buya, 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 buya. Buenas tardes, buenas noches a Venezuela toda. Desde el Teresa Carreño, jueves de vivienda, jueves de amor, jueves de compromiso, jueves de revolución. Un saludo a todos nuestros invitados a este acto, especialmente los embajadores. Veo por ahí al embajador de Brasil, al embajador de China, al embajador de Cuba. Dios mío, ¿dónde estará la lista de los invitados especiales? ¿Verdad? Por favor, si alguien me la puede pasar, se lo agradecería muchísimo. Bueno, gracias a los embajadores que nos acompañan. Gobernadores, alcaldes, poder popular, brigadas de los constructores populares. El poder popular, misión Riva, los constructores, misión vivienda. Los comités de tierra urbana están aquí también. Comités de vivienda, los comités de los refugios, los pobladores, los movimientos de pobladores. Bueno, fíjense. Ah, aquí está la lista de los invitados, por aquí sepultada entre papeles. Vamos a ver. Además del vicepresidente Rafael Ramírez, los ministros, Ricardo Menéndez, Rangel Silva, Ricardo Molina, Hitcher, Isis Ochoa, García Tuzén, Marco Torres, Farruko VI, Edme Betancur, están por allá. Nicia Maldonado, un saludo especial a mis ministras y mis ministros. Nancy Pérez, Jacqueline Faría, jefa de gobierno. José Antonio Marcondes, embajador de Brasil. Saludamos a Brasil, a Dilma. Recibimos con mucha, mucha, mucha alegría ayer la noticia de que Lula salió bien del tratamiento y el tratamiento eliminó el tumor maligno que tenía. ¡Viva Lula! ¡Viva Dilma! ¡Viva Brasil! ¿Tú sabes quién me dio la noticia ayer? Fidel. Fidel fue el que me dio la noticia. Chávez, mira la noticia que salió sobre Lula. Y estábamos llamándolo, pero luego no nos dio tiempo, yo tenía que venirme. Estaba el Papa en Cuba, el embajador estaba por allá también, y nos vinimos juntos cerca de las ocho y media de la noche. El embajador de la República Popular China, Chao Rongxiang, está ahí Chao. Ni Hao, aplauso para China también. Rogelio Polanco, embajador de Cuba en Venezuela, un aplauso para Cuba. El embajador de Irán, Abdul Reza Mejri, ahí está el embajador de Irán en Venezuela. ¡Viva Irán! ¡Viva Madineyá! ¡Viva la Revolución Islámica! El embajador de la República de Turquía, Musim Krizashah, embajador de Turquía. Gracias. ¡Salam Aleikum! Andréi Kudelin, ministro consejero de la Embajada de Rusia en Venezuela. Gracias, señor ministro consejero. Saludamos desde aquí a todos los gobiernos amigos de Rusia, China, Turquía, Irán, Cuba, Brasil, América Latina, el Caribe y el mundo. Miren, las relaciones que nosotros hemos venido estructurando, consolidando, primero abriéndolas, ¿no? Abriendo caminos que no existían en verdad, más allá de las relaciones meramente diplomáticas, ¿no? Pero relaciones estrechas de cooperación, de complementación, de apoyo profundo a los proyectos que en Venezuela arrancaban y arrancaron para beneficio del pueblo. Gracias a Lula, vuelvo a repetir, y al pueblo de Brasil, y ahora Dilma, bueno, ahí estamos, aliados, Venezuela con Brasil. Me informan que ayer estaba una delegación de PDVSA en San Pablo, y Lula se acercó a saludarlo, y se tiró una foto ahí con Azdrúbal, y no sé, y mandó un mensaje. Creo que viene, quiere venir a Venezuela pronto. Bueno, aquí estamos con los brazos abiertos, Lula, para recibirte, compañero, hermano. Bueno, con Brasil, con Cuba, las relaciones con Cuba, prácticamente no existían, prácticamente no existían. Era Cuba, bueno, catalogada desde aquí como un país casi que enemigo, pues, porque Venezuela no tenía política exterior propia. La política exterior venezolana era dictada desde Washington. Hoy somos un país absolutamente libre, independiente. con China, casi nada, con Irán, nada, con Turquía, mucho menos, con los países árabes. Bueno, luego seguiré haciendo algunos otros comentarios, pero tenemos unos pases, y se nos está yendo la luz del día. Ya son las seis y media, Dios. Entonces vamos a comenzar por el pase a Fuertetuna. ¿No? No, no, el primero es el de Fuertetuna. Fuertetuna porque es área abierta. Si no, ¿qué vamos a mostrar allí? El pase a Fuertetuna. Prepárenlo primero. Después vamos a hacer un pase al Estado Zulia y otro al Estado Vargas. Vamos a entregar viviendas. Hoy estamos entregando 2.318 viviendas más. Hoy estamos entregando 2.318 viviendas en todo el país. Saludamos también a los gobernadores que están por acá, gobernadores de Falcón, la gobernadora, gobernadora de Deltamacuro, gobernador de Anzuategui, de Apure, de Bolívar, Cogedes, Guarico, Portuguesa, Mérida y Yaracuy. Saludos a nuestros gobernadores, patriotas, alcaldes y alcaldesas, viceministros, viceministras, el alto mando militar. Por allá veo a los comandantes de los componentes militares, ejército, armada, guardia nacional, milicia. Comandante de la Fuerza Aérea está en una dolorosa misión. Yo que debo también manifestar mi pesar a la Fuerza Armada, a la Fuerza Aérea y a toda Venezuela por el accidente que hubo esta mañana, muy temprano, amaneciendo. Eran menos de las 6 de la mañana cuando los muchachos de la Fuerza Aérea en un helicóptero Super Puma, lamentablemente, se estrellaron en las sabanas de Apure y perecieron. Jóvenes, aquí está el mayor Joel Lamuño, el capitán José Garrido, el primer teniente Carlos Martínez, sargento primero Víctor Barrio, sargento primero José de la Trinidad Irumba, sargento primero Freddy Javier Vázquez y el sargento segundo Alexis Montevideo. Estaban haciendo vuelo nocturno, adiestrándose en el vuelo nocturno. Estaban despegando en un grupo de helicópteros. Ustedes saben, nuestra Fuerza Armada ahora desplegada y nuestros muchachos entrenándose y custodiando y salvaguardando la soberanía de este amplio territorio. ¡Vida eterna para los que dan su vida por la patria! A sus familiares, padres, esposas, hijos e hijas, todo nuestro sentimiento, todo nuestro sentimiento, nuestro pesar. Entonces el mayor general Pérez Escalona está en la zona encargándose pues de esta dolorosa, dolorosa tarea. Bien, luego tenemos el pase, decía, para Fuerte Tiuna, hablando de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada ahora entregada a la labor patria. Todo ese terrenal que en Fuerte Tiuna era subutilizado, más de 80 hectáreas, han sido entregadas por la Fuerza Armada al pueblo, terreno para el pueblo, viviendas para el pueblo. Ahí estamos viendo unas imágenes. Unas imágenes. Esa es la curva de Tazón, donde termina la bajada de Tazón. Ahí hemos comenzado, con el apoyo de Rusia, el apoyo de Rusia, también de China, la construcción de una gran ciudad. Y hay que ver la velocidad con que, en primer lugar, porque comenzaron primero las empresas rusas, van levantando esos edificios. Yo pasé por ahí hace poco y me quedé asombrado. Edificios, apartamentos, áreas educativas, instalaciones educativas. Una ciudad, pues. Una ciudad completa. Ya vamos a ver algunas imágenes. Ojalá que podamos ver un poco tarde ya. Pero, en verdad, es impresionante. Ahí hemos estimado, en todo ese terreno, esas son imágenes tomadas ayer. Vean ustedes cómo se va levantando. Un aplauso pido para esa obra monumental. Ayer a las 3 de la tarde. Esa es la primera etapa, nada más. Es la primera etapa. Vean ustedes. Vean ustedes. Viviendas dignas para el pueblo. Los que no tenían derecho, casi que ni a la vida. Una maravillosa... Allá está el estadio de Sosbol. Donde jugamos el mundial. Vean ustedes. Qué maravilla. Qué maravilla. Esto es impresionante. Te recuerdo cuando vino Vladimir Putin. Y él me dijo, te voy a mandar una comisión. Despertos en vivienda porque... Bueno, basta venir a Caracas. Vladimir vio. Y Vladimir sintió. Y me dijo, Hugo, qué problema tan grave tienes con la vivienda, por lo que estoy viendo. Igual me dijo Lula cuando vino. Todo el que viene, los amigos que vienen aquí. Igual los altos dignatarios chinos, turcos. Basta venir aquí para ver. Para ver la realidad que nosotros heredamos. Producto de 200 años de capitalismo. Salvaje capitalismo. La renta petrolera fue, bueno, secuestrada por la burguesía. Y el imperio que se llevó el petróleo aquí casi regalado. Y lo que quedaba, se lo agarró, se lo cogió, se lo robó la burguesía. Y ahí está la explicación. Ahí está la explicación de las grandes riquezas. De las grandes riquezas que tienen su expresión, bueno, en el este de Caracas, en algunas partes del este. Grandes mansiones, campos de golf, lujos, cuentas en el exterior, propiedades en el Caribe, etc. Una obscena y extrema riqueza. ¿Cómo la fueron acumulando? Robándole al pueblo la riqueza que del pueblo es. Hasta que llegó esta revolución y dijo, mandó a parar. Llegó la revolución y mandó a parar. Como dice la canción. Llegó el comandante y mandó a parar. Bueno, y aquí estamos, en plena revolución social, revolución económica, revolución política. Y ahí está la burguesía escupiendo su odio, su odio de siglos contra el pueblo, contra la revolución. Y bueno, de manera personificada contra mí, pero eso no me importa a mí para nada. El odio de la burguesía, a mí, más bien me llena de dignidad, de dignidad y de honor. Y de honor. Me honra el odio de la burguesía. Me honra el odio de los que odian al pueblo, de los que atropellaron al pueblo durante tanto tiempo. Bueno, vamos a hacer el paso y luego seguimos haciendo algunos comentarios. Fíjate, vamos a ver entonces en Fuerte Tiuna, vimos algunas imágenes. Allá está el viceministro de Planificación del Ministerio de Vivienda, Nelson Rodríguez. El general de División, Ramón Viñas, director general de la Comisión Presidencial de los Refugios Dignos. Egla Rengifo, la viceministra de Articulación Social de Vivienda. Sergei Semin, el subdirector de la Fundación de Construcción de Viviendas de Rusia. La traductora Olga Guriba, traductora del ruso. Vamos a poner a hablar, vamos a aprender a hablar ruso también. Gilda Araque, vocera del refugio Grupo de Artillería, Rivas. Es ahí nuestros refugiados que están en Fuerte Tiuna, pero de ahí se van a mudar del refugio para su apartamento. Del refugio para su casa. William Mariño, de Artillería. El general de División, Gilberto Barrios Contreras, comandante del sexto cuerpo de ingenieros del ejército. En esos terrenos donde estamos levantando ese bojote de edificios, funcionaba, entre otros, el comando de los ingenieros. Una parte. Y también estaban allí el transporte. El comando logístico. Comando logístico. Divisiones de transporte, etcétera, etcétera. Ahí fue que aprendimos a manejar nosotros, bueno, a medio manejar a Ángel Gómez, ¿te acuerdas? Cuando éramos al Ferece, nos llevaban allá a practicar conducción de vehículos. Era una materia que veíamos, que ven nuestros cadetes. Bueno, le damos el pase, pues, allá. Ahí se van a construir, en ese sector, nada más, 6.432 viviendas. Pero el total, si mal no recuerdo, es de 30.000. El total. Más de 20.000 viviendas. Bueno, ponte tú, 20.000 por 5, son 100.000 personas que se van a mudar. ¿Se van a mudar de dónde? De la barranca. De los cerros que ya no aguantan más y se desploman y se caen. Viviendas dignas para vivir viviendo. Es parte de la revolución socialista. Bien. Vamos a darle el pase, pues, para que nos muestren allá lo que puedan mostrarnos a esta hora. Nelson Rodríguez. Adelante, Fuerte Tiuna. Comandante, muy feliz de su regreso, de su recuperación. Aquí estamos con el pueblo, el pueblo con sus títulos de propiedad de estas viviendas. Comandante, para adelante, para adelante, para adelante. Acá, en Ciudatiuna, que es una nueva ciudad que estamos fundando, una ciudad dentro de la ciudad, ocupa una superficie total de 191 hectáreas y tiene una cantidad de viviendas de 23.876 viviendas en totalidad. En esta oportunidad estamos haciendo esta inspección de construcción en el área de la delegación rusa que nos acompaña en esta construcción y son en total 6.432 viviendas de esta etapa. Hay que aclarar que esta construcción se va a hacer en tres etapas para alcanzar 12.207 viviendas de la parte correspondiente a la delegación rusa. En total son 75 edificios de 15 pisos, 151 apartamentos, son apartamentos de 3 habitaciones, 2 baños y de 2 habitaciones y un baño, sala, comedor. En fin, todo lo ideal para el buen vivir de nuestro pueblo. Acá estamos acompañados de, como usted lo dijo, comandante de Gilda y de William, con su bella niña. William trabaja en la cooperativa de uniformes militares y Gilda es acá la coordinadora de uno de los refugios que hoy está recibiendo su título de propiedad. Bueno, comandante, si hay alguna pregunta, adelante. Adelante, me dijeron adelante voy. Mira, estamos impresionados. Esos edificios son de cuántos pisos, Molina? 15 pisos. ¿Y cada edificio tendrá cuántos apartamentos? No, cada edificio. Sí. 50. En promedio, 50 apartamentos, ¿no? Perdón. Hay alguna... Revisa bien la cifra, por favor. Revisa bien la cifra. ¿Cuántos pisos me dijiste? Son 15 pisos. 15 pisos. 6 apartamentos por piso. 6 por 5 es 30, 90. 90 apartamentos en cada edificio. ¿Y cuántos edificios se están haciendo en esta primera etapa? En la primera etapa son 75 edificios. 75 edificios. Vean ustedes. Multiplica 75 por 90, pues. 9 por 5 es 45, van 4. 9 por 7 es 63 y 4 es 67. 6.750 apartamentos. Pero ahí vamos a llegar a 30 mil. A 30 mil incluyendo los terrenos recuperados de Turmerito que están pasando a la autopista. Pero están... Son terrenos... ¿Cómo se llama? Conexo, pues. ¿Eh? Turmerito. Esto es una de las grandes nuevas ciudades. Pero recordemos que también estamos construyendo Ciudad Caribe. Una nueva gran ciudad. Hay gente aquí de Ciudad Caribe. ¿Ah? Y los niños. Un saludo especial a los niños. Y las niñas. Vida, vida para nuestros hijos. Patria para nuestros hijos. Para nuestras hijas. Esas familias que vivían ahí en Federico Quirós. Al borde de la muerte. Al borde del peligro siempre, pues. Vivían en la carretera vieja. En Blandín. Allá en Tacagua. Nueva Tacagua. Donde esos cerros aguantaron mucho más bien. Ahora viven felices. En mi amada ciudad. Caribe. Pronto estaré por allá. En Ciudad Caribe. Y Ciudad Tiuna es otra. La otra es Ciudad Belén. Allá en Miranda. Ciudad Belén. Solo para poner tres ejemplos de las nuevas grandes ciudades que estamos construyendo. Bueno, mira. Vamos a darle la palabra al representante de Rusia. Allá. De las empresas rusas. Serreguey. Por favor, Serreguey. Un breve saludo. Adelante. Comandante Buenas noches. Vamos a darle la palabra al pueblo ruso. Vamos a darle la palabra al pueblo ruso. Vamos a darle la palabra al pueblo ruso. Venimos aquí por solicitud del pueblo venezolano y el presidente Ugo Chávez. Para construir una gran felicidad para el pueblo venezolano. La vivienda. Comandante. Rusia está con ustedes. Vamos a construir viviendas y ayudar, apoyar. Comandante, вперed. Estamos con ustedes, estamos apoyando y vamos a hacerlo. Gracias. Gracias por su invitación. Agradecemos mucho y muchas gracias por su invitación. Adelante. Adelante, comandante. Adelante, comandante. Pasiva. Pasiva. Compañero, muchas gracias, Serreguey. También está aquí en el Teatro Teresa Carreño. Y saludamos al director de la delegación de la Alcaldía de Moscú, Vitaly Khrushkov. Saludamos a Vitaly. Hola, Vitaly. Gracias, Vitaly, por todo el esfuerzo que ustedes están haciendo. Gracias. Y desde aquí saludamos al presidente, pues, Dmitry Medvedev y al presidente electo, Vladimir Putin. Que asume pronto, creo que en mayo, asume Vladimir, la presidencia de la gran nación rusa, la federación rusa. Bueno, miren, otra cosa importante que está ocurriendo aquí, porque yo he estado insistiendo en esto, ¿eh? Y felicito a Rafael Ramírez y a todo el equipo de la vivienda, y a todos los ministros y todos los servidores públicos. Están al frente de este proyecto. Molina, Farruko, todos. ¿No? Rangel Silva, Isi, bueno, aquí están todos. Jaqueline García Tuzén, Hitcher, Menéndez. Y ustedes, los constructores populares. Las brigadas de construcción popular. Fíjense. Yo he insistido en esto y veo que hoy se está cumpliendo. Estamos entregando, como manda la ley que nosotros mismos elaboramos, en consulta con ustedes y los pobladores y el pueblo, pues. Estamos entregando los títulos de propiedad unifamiliar de esos apartamentos que están construyéndose. Y la propiedad multifamiliar también, es decir, un edificio que tenga 90 apartamentos. Bueno, ese edificio tiene áreas comunes, los ascensores, las áreas verdes, los pasillos, el salón de fiesta, el salón de reuniones, etc. Lo estamos entregando en propiedad multifamiliar. Ese edificio no es del gobierno. Ese edificio es de las familias que ahí viven, que van a vivir ahí. Es propiedad comunal, propiedad multifamiliar. Propiedad social. Y cada apartamento le estamos entregando el título de propiedad a la familia que va a habitar en ese apartamento cuando se concluya, pues. Te felicito, Rafael, porque de eso venimos hablando hace tiempo. Hace tiempo. Y estamos haciéndolo hoy. Ahí estaban algunos de los compatriotas enseñando unos papeles, unos documentos, ¿verdad? Creo que son esos títulos. ¿Qué es eso que tienen ustedes allá arriba? ¿Qué papeles son esos? Esos son los títulos. Aquí está la propiedad familiar y multifamiliar. Esta es la ley del régimen de propiedad de las viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela. Ley habilitante. Ley habilitante. Ah. Además, estas son viviendas que nosotros las entregamos con un subsidio. Que para los más pobres muchas veces llega casi al 100% del costo de la vivienda. Para los más pobres. Y ese es un principio básico para lograr la igualdad. Principio básico para la construcción del socialismo, la sociedad socialista, la sociedad justa. Es decir, el que más necesite, más apoyo debe recibir para ir logrando la igualdad verdadera. La igualdad sustantiva. La igualdad. Ah. ¿Qué dice la burguesía? No, que esa es una regaladera. Que Chávez está regalando la plata. ¿Ve? Ah, porque ellos quisieran seguirse la robando. Como se la robaron durante... ¿Ustedes creen, señores embajadores? Y los que les gustan las matemáticas. Está el comandante Reyes ahí también. Bienvenido, señor comandante. Luis Reyes Reyes. Presidente de la Fundación Jacinto Lara para el desarrollo del Estado Lara. Fíjense una cosa. Venezuela fue... Esto hay que repetirlo. Y hay que saberlo. Y estudiarlo. El petróleo. El llamado oro negro. Apareció en Venezuela antes de que terminara el siglo XIX. Y precisamente a Cipriano Castro lo derrocaron porque quería desarrollar una revolución. Él llamaba aquella la revolución restauradora. Porque llamaba a restaurar el proyecto de Simón Bolívar. Era un nacionalista. Era un general patriota Cipriano Castro. Bloquearon a Venezuela las potencias europeas. Le hicieron una guerra interna apoyada y financiada y armada por la burguesía criolla. Y después lo derrocaron. Comprando al vicepresidente Gómez. Las transnacionales. Y detrás la mano del imperio. Y el objetivo, el petróleo. Y así convirtieron a Venezuela en una potencia petrolera, pero no para beneficio de los venezolanos. Para beneficio imperial. Es bueno que sepamos que Venezuela fue el primer exportador de petróleo de este mundo. Durante 50 años. Durante 50 años. Casi. Desde 1925 hasta 1970. Claro, eso no hay que aplaudirlo. Se robaron el petróleo. Nos robaron el petróleo. Con tamaña riqueza. Nada más que con esa riqueza. No, 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 no se puede explicar. Claro, tiene su explicación. Pero no se puede explicar así. De manera superficial. Cómo es que llegamos a finales del siglo XX. Con 60% aproximadamente de pobreza. Más de 20% de miseria. Y millones y millones de personas sin techo. Sin vivienda. Sin educación. Sin alimento incluso. Ah, el gobierno capitalista. De la burguesía criolla. Esa burguesía. Que está andada loca por volver a gobernar a Venezuela. Pero se lo cantamos. Más nunca volverán. Más nunca volverán a gobernar este país. De hombres y de mujeres libres. Este país de un pueblo heroico. Un pueblo glorioso. Bien. Gracias. Entonces, Nelson. Explícanos, por favor, brevemente lo de la entrega de los títulos de propiedad multifamiliar y propiedad familiar. Allá en el terreno Adelante Sí comandante Aquí le vamos a entregar El título de propiedad Y para eso llamamos al general Viña Para que en nombre del gobierno Revolucionario En nombre del comandante Y en nombre de la gran misión vivienda Venezuela Entregue a Gilda Y a William Sus títulos de propiedad Unifamiliar Y multifamiliar Adelante Independencia y patria socialista Mi comandante en jefe Como usted bien lo ha dicho Este acto tiene la significación particular Que estamos cumpliendo Con lo prometido Y cumpliendo con la ley La ley De la propiedad Dentro de la gran misión vivienda Venezuela Que usted bien Ha promulgado dentro de las leyes Habilitantes Estamos en este Precisamente en este momento Ya entregamos a las familias Provenientes del refugio Grupo De artillería Defensa Antieria Rivas Son 98 familias Que están en el refugio Y que vienen A esta nueva ciudad socialista Y hacemos entrega en este momento A Gilda Araque Del refugio Su título De propiedad Unifamiliar Cumpliendo la palabra Comprometida La propiedad En el socialismo Así mismo Mi comandante Entregamos El título De propiedad Unifamiliar A William Marinho Quien también Viene del refugio Y está con su hija Y esto es La propiedad Para todo El grupo Familiar Mi comandante Le voy a pasar Brevemente A la vocera A la compañera Gilda Araque Para que Interactúe con usted Y nos diga Unas palabras Gilda Buenas noches Presidente Este No tengo palabras Verdaderamente Estamos felices No sé Presidente Estoy demasiado feliz No sé No sé No sé No sé Presidente Tengo ganas De llorar No tengo palabras Para mi presidente Gilda 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 Gracias Mi comandante Este Yo soñé Este momento Vengo De la carretera Vieja Caracas La Guaira Allá viví En un ranchito Este Del cual Se me cayó En noviembre Del 2011 Este Ahorita Estoy en Ojiglú Y bueno Nada Presidente No sé No tengo palabras Con usted Alá Un aplauso Para la compañera Un reconocimiento Y un Y un gran Un gran amor Compartimos su sentimiento Partimos su sentimiento Miren En el capitalismo Ella Y la mayoría De los que aquí estamos Y la mayoría De los venezolanos Estaríamos Condenados A no tener vivienda Condenados El capitalismo Condena Al ser humano Yo voy a despedir El pase por la hora Pronto Voy a visitarlo Por allá Rangel Sil Vamos a dar otra vuelta Por allá Cuando entregamos Los primeros apartamentos Ahí en Ciudatiuna En junio En junio Hay fiesta En Fuertetiuna Habrá fiesta En Fuertetiuna Prioridad Para los más débiles Para los refugiados Por supuesto También para nuestros oficiales Sobre todo Los oficiales Más jóvenes Tenientes Capitanes Los sargentos Que no tienen vivienda Van a vivir ahí mismo Los que trabajan Aquí en Caracas O en las Inmediaciones Fíjense Les pedimos el pase Y felicitaciones Y sigamos adelante Y gracias a Rusia Por su colaboración Y a todos los ingenieros Maestros de obra Trabajadores Y trabajadoras Que están allí Pegados Trabajando Construyendo viviendas Para nuestro pueblo Bien Ahora fíjense una cosa Yo conseguí por aquí Esta mañana Revisando papeles Ajá Esta revista Yo no estoy seguro Si esta revista Todavía circula Bohemia No Farruko Tú que te la pasas Monitoreando todo No Bueno Bohemia Una revista Que circuló Muchos años Aquí Este número Una edición Extraordinaria Recogió a su manera Lo que ellos llaman aquí 72 horas que conmovieron A Venezuela El Caracazo El Caracazo Vean la portada A ver Veamos la portada Bohemia Edición Extraordinaria 72 horas que conmovieron A Venezuela Los sucesos Sus consecuencias Ahora Aquí hay muchas fotos Del Caracazo Terrible ¿No? Fotos terribles Aquí está un soldado Otra vez Otra vez la portada Miren Un soldado Y se fue Esas fueron Las horas Y los días En que como Decíamos entonces Rangel Silva Molero Campoaponte Todos ustedes Decíamos allá En el ejército Sobre todo Y ustedes en la marina En la guardia Pero sobre todo Nosotros Los que ya veníamos Formando un movimiento Contestatario Rebelde Decíamos Nos cayó la maldición De Simón Bolívar Porque Simón Bolívar Un día dijo Maldito sea el soldado Que vuelva las armas Contra su propio pueblo Castro Soteldo Que estás allá Reyes Reyes Te acuerdas El Caracazo Recuerdo que tú me llegaste Por la ventana Wilmar Yo andaba Encendido en fiebre Porque Bueno Me dio lechina Por esos días Y yo estaba De reposo En casa Éramos vecinos Wilmar y yo Y ya existía El movimiento bolivariano En la fuerza aérea Y en el ejército Sobre todo Luis estaba ¿Dónde? Estaba por fuera Creo No, estaba aquí En Caracas Maracay Bueno, lo cierto Recuerdo que se la mostré A Arias Cárdenas Y a varios compañeros Semanas después Cuando me pasó La lechina Y regresé Yo trabajaba entonces Ahí en el Palacio Blanco En Miraflores A los pocos meses Me sacaron preso De ahí Pero esta foto Que yo voy a mostrar Yo la veo Y todavía Me sigue partiendo El alma Vean Esta Un niño Yo lloré Esta foto A este niño Y recuerdo que le dije A los compañeros Aquí en Caracas Mostrando la foto Juro que nos alzaremos Contra este gobierno Mirando esta foto Pónmela Pónmela foto No sé quién la tomó Pero casualidades Una luz Miren como un rayo de luz Sale del rostro Del niño muerto Asesinado Por balas Seguramente De nuestros propios fusiles Defendiendo a la burguesía Soldados de Venezuela Más nunca jamás Nuestros fusiles Vomitarán Muerte contra el pueblo Aunque nos odie la burguesía Que nos odie Haya ellos y su odio Aquí nosotros Y nuestro amor Por nuestro pueblo Por nuestra historia Por lo que somos Como soldados Los hijos De Bolívar Y las hijas De Bolívar Teníamos que alzarnos Nosotros ¿Qué más nos quedaba? ¿Qué más nos quedaba? Ahora fíjense ustedes El título que le dan aquí Quienes elaboraron el trabajo Vean ustedes El toque que le dan El toque burgués Un crimen Un crimen Dice aquí Que llevarán en su conciencia Pillos Y saqueadores La culpa era de los pillos Y los saqueadores Pero no de la burguesía Ni del gobierno Burgués El tratamiento que le dan Por supuesto A los medios de comunicación De la burguesía A hechos como este Las hordas Irracionales Etcétera 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 Y esa actitud La actitud De los medios de comunicación Burgueses Sigue siendo por supuesto La misma Nosotros somos las hordas Nosotros somos los irracionales Nosotros somos los violentos Ellos son Bueno Que se yo Casi santos La verdad es al revés Ellos son los demonios De este mundo Nosotros somos los Hijos de Cristo Los que somos cristianos Y cristianas Los que luchamos Por el reino de Cristo Aquí en la tierra Por la paz Verdadera Por la sociedad Del amor De la igualdad Y de la justicia Que no es otra Que la sociedad Socialista Ayer Fidel me comentaba Con lujo de detalle Su encuentro con el Papa Allá en La Habana Y hablábamos un poco de eso Y yo le comentaba Fidel Tú un día me dijiste Que eres cristiano En lo social Me dijo De verdad Soy cristiano En lo social Y otro día Por teléfono Me dijo Fidel Ahora si estoy convencido Que Dios ayuda A Chávez Y a sus amigos Cuando el huracán Aquel Bueno El Caracazo Y luego Apareció esta otra revista Tres años después Ocurrió Lo que tenía que ocurrir 4 de febrero Clamor del pueblo Soldados de la patria Claro Claro que también Las publicaciones Miren Miren esta Esta foto De los niños Que en aquel carnaval ¿No? Usaron El disfraz Del chavecito ¿No? Aquí está Mira aquí lo publican Los chavecitos Chavecitos 4 de febrero Ahora Yo Lo que iba a referir Era esto Iba a llegar a esto Fíjense En esta revista Bohemia Casualidad Leyendo y leyendo Y buscando esta foto Yo la andaba buscando Porque esa foto Y ese niño Que se convirtió Como en angelito Hoy Así lo digo Sigue dando fuerza Para la vida Para la batalla Porque es por la vida De esos niños Y de esas niñas Todo lo que hacemos Dijo José Martí Es por nuestros niños Por nuestras niñas Porque ellos son La vida nueva Ellos son La patria nueva La patria futura Fíjate lo que dice aquí Hay un artículo Escrito en esta revista Aquí está Por un venezolano Al que Yo respete mucho Mucho, mucho Y lo leí mucho El doctor Domingo Faustino Masa Zavala Él escribía Un informe económico Creo que semanal En esta revista Fíjense Masa Zavala Informe económico Los efectos Del programa De gobierno Estaba comenzando El gobierno De Carlos Andrés Pérez Y él toca aquí El tema De la vivienda Voy a leer Solo Media página Fíjense lo que dice Masa Zavala Porque esto es muy Eleccionador Es el capitalismo Él fue un pensador Socialista El doctor Masa Zavala Los sin techo De cuello blanco Dice Oído sobre todo La clase media Los sin techo De cuello blanco Leo El alza De los precios De la vivienda Y de los intereses Hipotecarios Excluye Prácticamente Del acceso A un techo Propio A grupos Amplios De la población Situados En la categoría Económica Sociológica Y cultural Que se ha dado En llamar Clase media En lo económico Esta clase Está comprendida En un intervalo De ingreso familiar Que va De bolívares 12 mil mensuales Tres salarios mínimos En aquella época A bolívares 20 mil Cinco salarios mínimos En lo sociológico La categoría media Tiene un cierto Comportamiento Más o menos Homogéneo Un estilo de vida Unas actitudes Que la inclinan A la estabilización Del orden político Y social En lo cultural Se identifica Por sus niveles De educación media Y superior Sus aficiones A la lectura Al arte Los viajes La participación Política Y la actividad En la vida social Atributos Ostensibles Una vivienda Decente Entre comillas Un automóvil Particular Entre comillas Preferencia A la educación Privada A los servicios Privados De salud Al buen vestir Y al buen pasar Entre comillas Tiene por tanto Gastos de representación Y por lo general Consume A crédito Esos atributos Se hacen cada vez Más costosos Menos fáciles En lo que Ataña A la vivienda Elemento básico De estabilidad Socioeconómica Puede mencionarse Un estudio Hecho por la Cámara Inmobiliaria De Venezuela Sobre la clase Media Y la vivienda Según el cual Entre 1976 Y 1986 El ingreso De los empleados Se deterioró En términos reales En un 40% Esto es bueno Sacárselo A los que dicen Que en el pasado Con los adecos Se vivía mejor Con los copellanos Se vivía mejor Que llegó Chávez Y acabó con el pueblo Etcétera Etcétera El aumento Sigo leyendo El aumento De los precios De los alimentos Determina Que más del 50% Del presupuesto De una familia De clase media Se destine A la alimentación Estamos hablando De la clase media Y los pobres Pues se morían De hambre En 1987 Sigo leyendo Menos del 3% De los hogares Urbanos Obtuvieron ingresos Superiores A bolívares 20 mil mensuales Un 26% Percibieron ingresos Entre bolívares 5 mil Y bolívares 9 mil mensuales Un 25% Obtuvo entre bolívares 3 mil Y 5 mil Estimativamente Por tanto La clase media Representa Un 20% De la población Entonces ¿No? En cuanto a la oferta De vivienda En 1987 El sector privado Venezolano Construyó Apenas 17 mil Unidades Habitacionales Con precios Superiores A bolívares 450 mil En términos De índices Con base En 1976 Igual a 100 Mientras El ingreso Familiar Se elevó Hasta el año 87 En 120% El precio De una vivienda Media Lo hizo En 260% La brecha La brecha Se ensanchó Fuertemente Entre 85 Y 87 La tasa De interés Nominal Hipotecaria No subsidiada Aumentó Entre 1976 Y 1988 Y 1988 En un 50% Y luego Comienza a hablar Del déficit Habitacional Y concluye En que Esto significa Que a partir De ahora Y en la próxima Década Estarán Virtualmente A la intemperie Sin techo Entre 800 mil Y un millón 200 mil Familias Domingo Masa Zavala Ese es el capitalismo Y esto Estamos hablando Del 89 Esto se vino Agravando Mucho más En los 90 Cuando llegó El huracán Neoliberal La profundización Del llamado Consenso De Washington El libre mercado La mano Invisible Del mercado Ese es el proyecto Que carga La burguesía Por allí En su empeño Desesperado Y que se Estrellará Contra el muro De la dignidad Popular El próximo 7 de octubre En las elecciones Presidenciales Se estrellarán ¿Verdad? Y bueno Y ojo Yo lo dije Esta madrugada Regresando De La Habana Porque hay Bastantes elementos Bastantes elementos Para ya Pensar en serio En el escenario De la violencia Burguesa Porque en verdad Ellos no creen En la democracia Ah Ellos creen En la llamada Democracia Burguesa La que imperó Aquí Durante medio siglo Casi Pero la democracia Verdadera La popular Esta Protagónica No Ellos dicen Que aquí hay una tiranía Pues Que yo soy un tirano Ellos si son los demócratas ¿Eh? No volverán Más nunca Pero más nunca Volverán A gobernar A la Venezuela Bolivariana A la Venezuela Libre Independiente Pero ya comenzó Ya comenzaron A montar El escenario De la violencia Hay que alertar Al mundo Y alertar En primer lugar Bueno A nosotros mismos A nuestro pueblo A nuestra fuerza armada A los cuerpos de inteligencia ¿Ve? Todas Las mediciones De opinión pública Desde hace más de un año Indican Que la brecha Entre La candidatura Revolucionaria Y la candidatura Burguesa Lo que ha venido es Ampliándose Ah no Ya ellos sacaron Una encuesta por ahí Diciendo que hay Empate técnico Jejeje De un día para otro Hay empate técnico ¿Eh? Y no les No, y van a seguir Ellos van a seguir Utilizando sus medios De comunicación Y utilizando Los medios de comunicación Internacionales Los medios de comunicación Aliados Para que mucha gente Crea que sí Que Chávez Ya está perdiendo ¿Eh? Ustedes van a ver Que No, ya por ahí Si ahorita dicen Que hay empate técnico Seguramente ya en julio Agosto No, Chávez se quedó atrás Ya está perdiendo Ya está perdiendo Ya perdió Y entonces siguen atacando Al Consejo Nacional Electoral Por cierto que hoy Estuve viendo Un comunicado Que emitió la presidenta Del Consejo Nacional Electoral Llamando oficialmente A las elecciones Del 7 de octubre Yo la llamé Para saludarla Y todos Tenemos que apoyar Al poder electoral El sistema electoral Venezolano Señores embajadores Ustedes lo saben Es uno De los mejores De este mundo Uno de los mejores Del mundo A la burguesía Lo que hace Es atacar Al Consejo Electoral Pero es parte De la estrategia Cuando nosotros Les ganemos Las elecciones El 7 de octubre Seguro que muchos De ellos van a decir Fraude Y ya me imagino Al Departamento De Estado Diciendo El tirano Chávez Perdió Y se niega A reconocer La derrota Si Es un plan Hay que Hay que prestarle Bastante atención Y hay que denunciarlo Desde ahora mismo Ante la UNASUR Ante la CELAC Y ante los gobiernos Del mundo El gobierno De Estados Unidos Está detrás De este plan La burguesía Venezolana Y sus aliados En varias partes Del mundo Hay que denunciarlo Y además Nuestra responsabilidad Está en Neutralizarlo Para evitar La violencia Y garantizar La continuidad La paz La armonía El desarrollo Integral De Venezuela Nosotros somos Somos la garantía De la paz Del desarrollo La garantía De la paz Y del desarrollo La burguesía Venezolana Es la garantía De la violencia Y del caos No tienen No tienen Proyecto propio No tienen Liderazgo Lo que tienen Es odio Contra el pueblo Odio Contra la fuerza Armada Odio Contra la patria Seguiremos Seguiremos Señalándolos Desenmascarándolos Y más importante Aún Compatriotas Todos y todas Neutralizándolos No podemos Permitir Que aquí Se repitan Escenarios Como el del 2001 2002 2003 No, no, no Para nada Este Venezuela Ellos están Ellos están equivocados Están sacando mal Las cuentas Porque somos Millones Y millones Los que estamos Dispuestos A salir a la calle A evitar Que Venezuela Vuelva a ser Desestabilizada Millones Y millones Civiles Y militares Patriota En todas partes De este país Nuestro No van a poder Con nosotros Incluso Yo se los estoy Advirtiendo Y además A todos ustedes Se los digo Se los digo Para Bueno, para que nos Preparemos Nos preparemos Si a ellos Se les ocurre Como dicen En criollo Patear la mesa Bien sea Antes de las elecciones Bien sea Antes de las elecciones O El día de las elecciones O los días Subsiguientes Nosotros No solo es que Los vamos a derrotar Sino que Los vamos a hacer Que se arrepientan Para siempre Del intento Violento Que se arrepientan Para siempre De su perversión De su odio Que se arrepientan Que se arrepientan Para siempre Lo vuelvo a repetir Que se arrepientan Que se arrepientan Que se arrepientan Jueva Sino que se arrepientan Sino que se arrepientan Sino que se arrepientan Luz Les voy a adelantar Jueva Yo les voy a adelantar Algo al respecto Para que nadie piense Que estoy hablando Pistoladas aquí, no, yo como ahora, yo como ahora, como me dijo Fidel un día cuando él estuvo muy enfermo, me dijo Chávez, me hacía falta esta enfermedad, yo le dije, ¿cómo es que te hacía falta? Si casi, casi te moría y tal, no, no, porque ahora yo veo la cosa con más calma, ahora ando más lento, y entonces así, bueno, aprecio mejor el panorama, bueno lo mismo me está pasando a mí, yo ahora estoy obligado a andar más lento, a regular la velocidad, y veo el panorama más claro, porque estudio más, oigo más, ya no ando por ahí todos los días, un acto en la mañana, otro acto a mediodía, otro acto en la noche y tal, no, no, calma, sin embargo el gobierno anda desplegado, hoy estaba Elías por allá por Barinas entregando crédito con Jorge Arreaza, estaban ustedes en la Faja Lorinoco hace unos días, hoy estaban también, ¿dónde era la misión Saber y Trabajo? Bueno, estamos entregando viviendas en todo el país, el gobierno dinamizándose y acelerando, y el pueblo ni se diga, hablo de mí, de mi situación, mirando. Entonces yo estaba pensando en estas noches, si esta gente, es decir, la burguesía y sus aliados, se les ocurre desconocer de nuevo la constitución, ¿verdad? Si se les ocurre desconocer el triunfo popular del 7 de octubre, porque yo sí lo digo, lo digo, en el supuesto de que nosotros perdamos, yo sería el primero en salir a reconocerlo, en el supuesto, dije. Ahora, ellos no, ellos no, ellos no, tú le preguntas, mire, ustedes van a reconocer, bueno, no sé qué más, aquí, etcétera, ellos no se definen, porque el plan de ellos no es ese, ellos no creen en el pueblo, ellos no creen en la opinión de la mayoría, en la democracia, no creen, no, son fascistas los líderes, me refiero, no a todos los que los siguen, algunos andan, bueno, que engañados, manipulados, otros llenos de odio, enfermos, los envenenan, ¿no? A muchos, lamentablemente, a muchos venezolanos, abusando, ¿no? De la libertad de expresión y de las libertades, en fin. Ahora, yo estaba pensando, fíjate, óyeme, ¿qué haríamos nosotros si a esta gente se le ocurriera, ¿no? Bueno, tratar de llevarnos por la vía de la violencia, utilizar, ellos, algunos son gobernadores y tienen policías, yo le hago un llamado a los cuerpos policiales, cuidado, a los cuerpos policiales que están bajo control de la oposición, cuidado, cuidado, en una ocasión yo mandé la brigada blindada a tomar los comandos de la policía metropolitana, ¿ustedes se acuerdan? Le metí los tanques, pues, a la policía metropolitana cuando era golpista. Cuidado, señores, los que están dirigiendo policías de oposición, no policías de oposición, policías que están bajo control de gobernadores o alcaldes de la oposición. He ordenado a la Fuerza Armada, a la inteligencia, meterle mucho el ojo a esos cuerpos policiales, ¿eh? Mucho el ojo. Y al pueblo también. No se les vaya a ocurrir hacer lo que hicieron aquí cuando el golpe, señores embajadores, ustedes recuerdan, ¿quiénes eran la punta de lanza de los golpistas? La policía metropolitana. Y ahí están presos algunos de los responsables, de los jefes policiales, pues. Ah, ¿qué dice la burguesía? Que son presos políticos de Chávez. Unos asesinos, está demostrado. Utilizaron policías con armas de guerra, francotiradores, para masacrar entre otros la masa popular que estaba en Puente Ayaguno, porque querían llegar a Miraflores y era a matarme. Estoy obligado a salirle al paso a este plan porque es serio. Ellos vienen en serio. Nosotros también vamos en serio. Así que yo muy bien les hago un llamado. ¿Verdad? Ahora, ahora, bueno, está bien. Ellos verán, ellos verán. Pero yo te voy haciendo una listica de acciones, ¿eh? De acciones que el gobierno revolucionario tomaría en caso de que a ellos se les ocurra arremeter contra la Constitución, contra el pueblo, contra las instituciones y a desconocer la segura victoria del pueblo en las elecciones del 7 de octubre. Por ejemplo, yo tengo información de algunos bancos que apoyan todos esos movimientos. que no estaría mal, ¿verdad? Pasarlo para la patria, para el pueblo. No sería nada malo. Por ejemplo, por ejemplo, o grandes empresas nacionales y algunas internacionales que ganan bastante dinero y apoyan los planes de la oposición. No sería ni malo un decreto de nacionalización de grandes empresas por atentar contra la Constitución de la República y contra la paz nacional. Esto nos llevaría a un escenario de profundización de la revolución socialista. Más revolución, más revolución y más revolución. Más socialismo, más socialismo y más socialismo. Pero esta burguesía apátrida no podrá con nosotros. No podrá con el pueblo. No podrá con la dignidad de este país. No podrá con la dignidad de la Fuerza Armada Bolivariana. No podrán con nosotros. Señores gobernadores, oído al tambor. Gobernadores, hoy estaba yo viendo al gobernador Rangel Gómez. Una respuesta llena de dignidad. Muy bien, ante el país. Gobernadores, ahí está un grupo de nuestros gobernadores. Alcalde, el Poder Popular. Ojalá, miren, ojalá yo no tuviera que hablar de este tema, pero estoy obligado a hablar. Porque ya tengo suficientes elementos. El Mahunche, por ejemplo, salió del país en secreto. Y solo después que fue descubierto empezó a mandar twitters. Se fue por Aruba y de ahí a Colombia a unas reuniones. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, un general llamado Fraiser o Frazer, dijo hace poco que el Comando Sur de Estados Unidos, es decir, los militares imperialistas, los militares del imperio están pendientes de Venezuela porque pudiera haber violencia en los próximos meses en Venezuela. Antier, el gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado alertando a su población o a sus conciudadanos que tengan cuidado si van a venir a Venezuela. En fin, se está configurando un cuadro de agresión contra Venezuela. Y nosotros no podemos desconocerlo. Tenemos que señalarlo y salirle al paso con toda nuestra fuerza. Y toda nuestra dignidad. Y todo nuestro poderío nacional. Le he dicho al Canciller Maduro que vayamos elevando estas consideraciones a UNASUR, a la CELAC y a otros de nuestros organismos internacionales. Pero es una verdadera amenaza. Y repito, no hay que... sería el peor error que nosotros pudiéramos cometer. Desconocerla y decir, no, 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 no. Es en serio. Es en serio. Y estamos nosotros obligados a garantizar la paz nacional y el desarrollo nacional. Y de eso se trata. Garantizar la paz, el desarrollo nacional. Y continuar, bueno, con todo este proceso, todo este proceso de justicia social, las grandes misiones, la vivienda, la salud, la educación, el trabajo, la vida. Dándole vida cada día de mayor calidad a nuestro pueblo. Hay unas viviendas que se están entregando hoy en el Estado Zulia. Vamos a hacer un pase a un desarrollo habitacional llamado Viñas de Mara, en el municipio Mara del Estado Zulia. Allá está Francisco Arias Cárdenas, comandante Aria, coordinador del órgano de vivienda en el Estado Zulia. El alcalde Luis Caldera del municipio bolivariano de Mara. Un grupo de compañeros y compañeras y de familias que reciben la vivienda hoy. Hoy se están entregando 1.362 viviendas en todo el Estado Zulia y ahí en Mara 216 de ellas. Bueno, con la participación de 27 consejos comunales con las brigadas socialistas de construcción, el Poder Popular. ¡Adelante, Pancho! Gracias, comandante presidente. Un saludo desde Mara, desde la Guajira venezolana, de afecto, de fe. Contento, contentos aquí todos desde las horas de la tarde hemos estado, contentos de su regreso, contentos de su presencia y hemos seguido trabajando. Nos ha descansado este compromiso de la gran misión Viviendo Venezuela en todo el país, pero fundamentalmente hablamos del Zulia. Como usted dice, son 1.362 viviendas en todo el Estado Zulia. Aquí un desarrollo bien llevado, con condiciones de calidad, con condiciones de dignidad y de servicio. Lo que tenemos aquí son estas 216 viviendas que un poco más adelante voy a dejar que exprese toda la experiencia que significó para el alcalde bolivariano, Luis Caldera, alcalde del municipio Mara, que ha trabajado con muchísima dedicación para tener este resultado. Pero estamos entregando viviendas, Presidente, hermanos todos, en Baral 64, 188 en Cabimas, 35 en La Guajira, en la Alcaldía Bolivariana de Guajira, 127 en Jesús Enrique Lozada, 26 en Jesús María Semprún, 61 viviendas en La Cañada de Urdaneta, 78 viviendas en Lagunilla, 3 viviendas en Machiques de Perijá, estas 216 de Mara que usted mismo anunció, las 299 viviendas en Maracaibo, 40 en Miranda, 39 en Rosario de Perijá, 97 en San Francisco, 48 en Santa Rita, 14 en el municipio Simón Bolívar, 1 en Sucre y 26 en Balmora y Rodríguez. Este es el total de las 1.362 viviendas que estamos entregando y han sido ejecutadas por diversos organismos del gobierno nacional y fundamentalmente por la comunidad, fundamentalmente por los consejos comunales, por el Poder Popular. Aquí ha actuado PDVSA, Corpozulia, las alcaldías, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, el INAVI, el Metro de Maracaibo, la Misión Rivas y produzca igual PDVSA gas y trabajo voluntario de PDVSA. Esto es lo que nos ha permitido tener este resultado que en el Zulia ha sido bien entendido y bien recibido por todos. Creo que antes de escuchar a la beneficiaria, presidente, es bueno que el alcalde de Mara, el alcalde bolivariano de Mara, que ha sido el impulsor de este proyecto, que hoy además está ya terminándose con el apoyo suyo, con el apoyo del gobierno nacional, una jornada de recuperación en la que coparticipamos, que es cerrar los refugios en el municipio Mara de la Guajira venezolana. Ya no hay refugiados después de toda aquella tragedia que usted presenció en el mes de diciembre pasado. Voy a dejar al... ¡Voy a dejar al alcalde bolivariano de Mara para que pueda expresar lo que ha sido esta experiencia para que pueda entregar la llave de la vivienda a la señora Neida Villalobos, presidente. Buenas noches, comandante Hugo Chávez. Reciba un saludo indígena, bolivariano, entusiasta en su regreso a nuestra patria venezolana desde aquí, desde el sector Los Lechosos, parroquia Tamare, en la zona noroccidental del Estado Zulia, en compañía de nuestro próximo gobernador de todos los zulianos y la zuliana, el comandante Francisco Javier Arias Cárdenas, nuestra vocera del Consejo Comunal Los Lechosos, todo el equipo de la nueva PDVSA, la PDVSA ahora de los Guayú, de los Añú, de los Barí, de los Yucpa, que ahora estas casas se convierten en realidad, se convierten en desarrollo de viviendas dignas, los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional y nuestros beneficiarios. Aquí estamos, comandante, entregando 216 viviendas dignas de 70 metros cuadrados, dos habitaciones, con su sala sanitaria, cocina, tienen agua potable del proyecto Winka, que usted inauguró en el año 2008, tienen gas por tubería del gasoducto Antonio Ricaurte, que usted inauguró en su visita al Tigre, en el convenio binacional con Colombia, su sistema de recolección de agua servida, el trabajo voluntario de los trabajadores de Corpoelec, presidente, sábado y domingo en la instalación de los transformadores, de los medidores, el trabajo voluntario de los voceros de los consejos comunales que aquí me acompañan y la voluntad del órgano superior de la vivienda. Es importante, comandante, y lo digo, comprometido con la revolución bolivariana, comprometido con el gobierno bolivariano, que todos estos logros en la Guajira venezolana han sido posibles, gracias a Hugo Chávez, gracias al comandante Arias que está coordinando el órgano en el Zulia, gracias a Contrupatria, gracias a Petróleos de Venezuela, es decir, que aquí hay un solo gobierno, una sola política y un solo líder que es el comandante Hugo Chávez. Adelante, presidente. Muy bien, felicitaciones, oye, qué imágenes tan bonitas, ¿no? Qué viviendas tan bonitas y bien hechas, la urbanización. Estas viviendas tienen además, ustedes saben que en la Cuarta República, no es que me lo contaron, uno lo vio, le entregaban a las llamadas soluciones habitacionales o como decían Farruco, viviendas de interés social, ¿no? Las pocas que entregaban. Por allá, ¿quién por aquí es de Valencia? Nancy Pérez. Por allá una vez fuimos nosotros a reuniones en Ciudalianza, recuerdo, y vimos unas viviendas de esas. Y al sur de Valencia, y en muchas partes del país, viviendas, las entregaban sin puertas, sin ventanas, sin pocetas, muchas veces. ¿No? Una vez me dio una señora, no, aquí no se puede ni clavar un clavo para poner un retrato, se cae la pared. ¿Sí? En verdad eso no eran viviendas, eran unas cajitas de fósforo le llamaban. Unos cuartuchos miserables. Y con eso, engañaban muchas veces a nuestro pueblo. ¿Sí? Estas son viviendas de 70 metros cuadrados, dos habitaciones, subaño, sala comedor, lavadero. Tienen acueducto, por supuesto, ¿cómo vamos a entregar una vivienda sin acueducto? Agua potable, red de gas a cada vivienda, ¿eh? Electricidad, por supuesto, alumbrado público, sistema de disposición de las aguas servidas, vialidad, aceras, brocales, pavimento, y algo en lo que yo insisto mucho, no lo veo aquí, la parte productiva, Menéndez, todos, Rafael, los proyectos productivos deben acompañar cada proyecto de vivienda, proyectos productivos ahí en la comunidad, agricultura, pequeñas unidades productivas, pequeñas industrias, no olvidemos eso, tiene que ser, bueno, condición sine qua non, como dicen, para que un proyecto, lo podamos llamar proyecto socialista de vivienda y de hábitat. Bueno, Francisco, Caldera, no tenemos mucho tiempo, por favor, muéstrennos, al menos una vivienda, ya vimos el conjunto, una vivienda y alguna familia, de la familia beneficiada por la revolución el día de hoy allá en Mara. Adelante. Gracias, presidente, gracias. Estamos aquí con la propietaria de la vivienda, vamos a entrar enseguida que nos va a invitar a su casa y le acabamos de entregar la llave, presidente, en su nombre, en nombre del gobierno bolivariano, es madre de cuatro hijos, Neida Villalobos de Cabrera, su esposo es pescador, como mucha gente aquí en Mara, el nombre del conjunto es Desarrollo Viñas de Mara, es una tierra de la uva, aquí se produce en este municipio el 92% de la uva de mesa que se consume en Venezuela, pero es bueno que ella pueda expresarle el saludo y expresarle lo que siente en este momento, comandante presidente. Enseguida vamos a entrar a la casa. Muy buenas noches, comandante. Estoy muy contenta por la casa que me está entregando hoy. Les doy gracias al comandante Aria Cárdenas, a PDVSA, a Luis Gerardo Cardera, mi alcarde, que está uno en mis cuartos. también bien bonito, cuarto matrimonial, el cuarto de mis cuatro hijos, la cocina y mi baño, que está. Estoy contenta y muy feliz porque nunca había tenido este logro y estoy haciendo realidad mis sueños para mis cuatro hijos. y estoy muy contenta y muy orgullosa porque usted nunca se ha olvidado de los pobres. Disgracia. La vivienda es una vivienda de calidad, es una vivienda verdaderamente impactante, muy elevada el techo que da frescura, con suficientes ventanas, corre la brisa. Aquí en este momento dentro de la vivienda se siente con la brisa frescura, comandante presidente, a pesar de los calores del Zulia, piso bien hecho, en cemento requemado, el techo vaciado en losa, como explicó el alcalde, dos habitaciones, un baño, cocina, sala comedor. Las mejores condiciones de vivienda y el conjunto residencial como usted lo vio en la parte exterior, todas las condiciones y un trabajo compartido. Aquí está con el alcalde, con los ejecutores de la gran misión Vivienda Venezuela, los consejos comunales, la gente que ha trabajado y ha estado metiéndole corazón y activando todos estos propósitos. Me decía el alcalde, presidente, que en el terreno de la entrada está incluido un proyecto para llevar adelante un centro, una granja en la parte de atrás y aquí en la entrada un proyecto de una venta de un centro comercial que va a ser activado por los mismos habitantes del complejo. Un proyecto socioproductivo. Adelante, comandante. Bien, Francisco, vamos a recordar que esto es parte del esfuerzo que hemos venido haciendo, un esfuerzo superior, producto de las inundaciones que hubo en diciembre de 2010 en toda esa región de la Guajira y de Mara, sobre todo y del sur del lago. Esto es parte de la reconstrucción de esa zona, de los recursos que entonces asignamos. Mira, qué viviendas tan bonitas, tan bonitas. Yo le decía a Elías, al vicepresidente, y a Nicolás, que estábamos en La Habana, pues, antier, y le pedí un plan de sobremarcha. Y ahí están los gobernadores. Aprovecho para pedirle a nuestros gobernadores y alcaldes el Poder Popular y al Gabinete Ejecutivo y a ustedes, el órgano superior de la vivienda. Yo quiero que aceleremos aún más este proyecto, esta gran misión Vivienda Venezuela, sustitución de ranchos por vivienda. Vamos a acelerar más, gobernadores, alcaldes. Aún más. El Poder Popular, podemos hacerlo aún más, porque tenemos, hemos venido creando las condiciones. Lo mismo pasa con el proyecto agrícola, acelerar aún más las pequeñas y medianas industrias, etc. Bueno, fíjense, Arias, Francisco, alcalde, Caldera, compañeras, compañeros, cuán feliz me siento yo al participar desde aquí con todo este grupo de compatriotas en este acto de entrega de 216 viviendas dignas allá en Viñas de Mara. Arias estaba diciendo algo muy importante. En función de lo que yo comentaba, los proyectos productivos, ese municipio, el municipio Mara, es un gran productor productor de uvas. Él dijo, ¿qué porcentaje fue que dijo? 92. ¿Ah? 92% de las uvas de mesa que se consumen en Venezuela se producen allí. Creo que en portuguesa también están haciendo un ensayo de uvas, ¿no? Castro Soteldo. No mucho, ¿no? No mucho. Ajá. Entonces, eso, ese es un potencial que está allí. Potencial. También ese es una tierra muy buena para la producción pecuaria. La ganadería, caprina, bovina también, agricultura, la pesca, la pesca. Ellos están ahí, al lado está el lago de Maracaibo y el Golfo de Venezuela. el turismo, insisto en esto, Rafael, la economía, la economía, la economía. Y no se trata de que después que entreguemos las viviendas es que vamos a ver qué hacemos. No, 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 no. Es que tan pronto comencemos a hacer el proyecto de vivienda en paralelo, simultáneamente, tenemos que ir elaborando el proyecto y desarrollándolo socioproductivo. No es después, es en paralelo, es como parte del proyecto. Bien. Bueno, Francisco, tenemos que despedirnos de Viñas de Mara. Quedan entregadas esas viviendas, 216, y el total en el Zulia, hoy, 1.362, del total en Venezuela, 2.318, en toda Venezuela. Rafael Ramírez, dime cuántas hemos entregado hasta hoy, el total de la Gran Misión Vivienda este año, lo que va de año. Sí, Presidente, hasta el día de hoy hemos entregado 28.491 viviendas. 28.491, muy importante porque estamos terminando el primer trimestre, estamos terminando marzo, sigue. Y el Poder Popular, que es muy importante, ha ejecutado el 53% de esta meta que se hace 9.388 viviendas. Bien, Rafael, sigamos adelante. Farruko, ¿cómo van los edificios en Caracas? A ver, los edificios que estamos haciendo en Caracas con los pobladores, el Poder Popular, además de Fuertetuna, ¿no?, que ya hemos visto. Farruko. Presidente, le voy a dar los datos de las que se están construyendo en este momento en los tres estados que conforman la Gran Caracas. Se lo doy en números redondos, que es más fácil. En el Distrito Capital están en este momento en construcción 23.000 viviendas. En Miranda, 19.000 y en Vargas, 10.000. O sea que en este momento, con recursos aprobados, pero además en construcción, son 52.000 viviendas en estos tres estados. 52.000. Eso incluye la de Fuertetuna. No, no incluye. Nada más incluye 2.000 que están dentro del plan de la emergencia. Habría que agregarle 7.000 que se van a iniciar ya para terminarla este año y aparte hay, según los convenios, 28.000 por un lado en Distrito Capital y 20.000, casi 21.000 en el Estado Miranda. Bien, es lo que tú decías el año pasado, aquella expresión. Dentro de Caracas cabe otra Caracas. Y así pasa igual en casi todas las ciudades. Gobernadores, por eso insisto, métanle el ojo al latifundio urbano. Metanle el ojo junto con el poder popular. Uno va por cualquier ciudad de Venezuela. Mire, desde Acarigua hasta Cumaná. Desde Puerto la Cruz, Barcelona, hasta San Fernando de Apure. Hay terrenos a veces en el corazón de las ciudades. Y le pasamos por delante todos los días. Y a veces no nos damos cuenta que hay terrófagos allí. La gran burguesía o la pequeña burguesía engordando terrenos. No, eso hay que llamarlo. Y aplicar la Constitución y la ley. Aplicar la Constitución y la ley. Recuperar los terrenos para construir esos pequeños edificios. Pequeños conjuntos. Pero salen mucho más baratos y es más rápido que esas grandes ciudades. Claro, esas grandes, dígame Ciudad Caribe. Que hubo que meterle el pecho a esa montaña. Y hacer hasta un distribuidor. Y ahora saben qué vamos a hacer. Un metro cable en Ciudad Caribe. Metro cable. Para unir Ciudad Caribe con la estación del metro de... De la Yaguara. Y otra línea que va a llegar hasta la autopista. Caracas-La Guaira. Pero bueno, esos son proyectos de alto impacto social. Pero también de alto costo. En cambio, construir un edificio en el corazón de una ciudad, tierra plana, por ahí te pasan los servicios, el agua, ya está hecha todo el urbanismo. Todo está ahí, solo que el del terreno. A veces lleno de monte. Hace poco estaba Elías. Yo lo vi desde Cuba. Inspeccionando allá, donde está el refugio William Lara. ¿Dónde es que queda eso? En... En Petare. Un terreno abandonado. ¿De quién era? De unos banqueros. No, un banco era dueño. ¿Qué hace ese banco? Con ese terreno. Engordándolo. Cuando lo recuperamos, había una laguna ahí, por cierto, de Agua Piche. ¿Ve? ¿Te acuerdas? Una laguna. Y tenían ahí unos esclavos. ¿Te acuerdas? Una muchacha embarazada. Esclava, cuidando el terreno. Viviendo en un rancho ahí, pero de lo más miserable. Unos jóvenes. Sin estudiar, ni nada. Cuidándole el terreno a los ricachones. Ah, qué bonito, ¿ves? Ahora estamos construyendo ahí unos tremendos edificios para los refugiados que están ahí en el refugio que llaman el... ¿Cómo es? No, pero eso tiene otro nombre. William Lara, pero tenía otro nombre antes. El Fortín, porque era un centro comercial. Y ese centro comercial lo vamos a convertir en comercio social para que trabajen allí los mismos refugiados que están recibiendo ahora sus apartamentos. ¿Ve? Esa es solución completa. Como la luna llena. O casi completa, pues. Dadme un punto de apoyo, dijo el gran científico aquel. Rogelio, ¿cómo se llamaba este? Arquímedes. Dadme un punto de apoyo y moveré al mundo. La compañera allá en Maracaibo dijo, Chávez, que tú nunca te has olvidado de los pobres. Pero, ¿cómo me voy a olvidar de los pobres? Si es que yo formo parte de los pobres de esta tierra. Y mi vida la he dado y la daré por la justicia para los pobres. Como dijo José Martí, ¿no? Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. Cántala, Rogelio, tú la cantas esa. Guantanamera. ¿No es? Guantanamera. Vamos a pasar ahora, vía satélite, al Estado Vargas. Allá está el gobernador García Carneiro. Vamos a entregar unas viviendas también en Vargas. 98 nuevas viviendas se entregan hoy en el Estado Vargas. 48 de ellas en la parroquia Mareabajo, desarrollo habitacional Mareabajo. Allá está García Carneiro, Ana Maldonado, viceministra, el director ambiental del Estado Vargas, la presidenta de Ibibar, vivienda del Estado Vargas, Eva Sedeño, beneficiaria. Y hay un grupo de familia. Ahí en Vargas también estamos construyendo miles de viviendas. Ahí están las empresas turcas, señor embajador. ¿Ustedes son de Vargas? ¿Y ustedes van a recibir viviendas dónde o ya recibieron? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Están construyendo ustedes? A ver, dime rápido ahí. La compañía 4D está construyendo allí 268 apartamentos que van a ser entregados a mediados fines de año. Presidente, un abrazo y que Dios los cuide para siempre. Amén. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? Eso está exactamente en los terrenos del Canes, aquí en Catia la Mar. ¿El Canes? En el Canes, en el centro de adiestramiento naval. Lo que llamamos comúnmente el Canes. ¿Y ustedes están refugiados ahorita? No estamos refugiados, somos del Consejo Comunal. Pero viven en situación de riesgo, en zona de riesgo. Por supuesto, comandante, un pequeño detalle. La gente que está trabajando en esa construcción son de las mismas comunidades aledañas donde estamos allí. Una, la gente que está haciendo la comida son los de refugiados que están en el Canes. Eso es de felicitar. Solamente quería agregar algo. En los alrededores está la sala de batalla social Vieterna, Gran Cacique para Maconi, y tenemos un alto índice de familias que vivimos en alto riesgo. Solo le pediríamos, si está a su alcance, que nos haga dos edificios más para que nosotros podamos adecuar. ¿Y hay espacio ahí? Sí lo hay, sí lo hay, presidente. Aprobado. Aprobado. Gracias, presidente. Que Dios le bendiga. Aprobado. Esos terrenos eran de la Marina, Molero. ¡Lo amamos, presidente! Bueno, pero a eso me refiero yo cuando hablo de la sobremarcha, de la aceleración, ve, Molero, terrenos que eran de la Marina. Dele el micrófono al almirante, por favor. El almirante Diego Molero, Bellavia, comandante de la Armada Bolivariana. A ver, Diego. Mi comandante en jefe, igual que en el Fuerte Tiuna, la Armada, en el centro de adiestramiento, allá en Castilla de la Mar, hemos cedido unos terrenos para construir viviendas. Actualmente se construyen estas, y hay algunos espacios que pueden ser utilizados para mayores viviendas. Muy bien. Gracias a la Armada Bolivariana. Rafael, entonces, que se cumpla inmediatamente con este plan de sobremarcha. A eso me refiero yo cuando hablo de sobremarcha. Si estamos construyendo, por ejemplo, 50 viviendas, 150, y hay posibilidad, porque las condiciones lo permiten, de duplicar en corto plazo esa cantidad, adelante. Edificio, vivienda, sustitución de rancho, etc. Bueno, tenemos listo el pase. Vamos a dar lo que es tarde. Mire, son las 8 de la noche. Hoy es día jueves. Jueves 29 de marzo. Está terminando el mes de marzo. Viene abril. 10 años de la revolución de abril. Hay que celebrarla, conmemorarla con mucha fuerza, sobre todo, para recordarle a la burguesía venezolana, que todo 11 tiene su 13. Que no se les olvide, no se les olvide, todo 11 tiene su 13. Bueno, García Carneiro, gobernador, general en jefe, allá en el estado Vargas, adelante. ¡Mira qué belleza! ¡Comandante, comandante! Bueno, mi comandante, aquí en Vargas, felices, contentos, primero, por su regreso, después de esa corta estancia en Cuba, diciéndole al mundo de que ahora es cuando tenemos comandante en jefe para muchísimos años. Aquí Vargas está lleno de alegría, de entusiasmo, por lo que se está viviendo en este momento. Nos encontramos ubicados específicamente en el ala norte del aeropuerto internacional Simón Bolívar. Tiene el mar Caribe al frente, lo que usted está viendo allí en las imágenes son los edificios que estaban ubicados en la antigua chatarrera de acá del sector de María Bajo. Quiero expresarle, mi comandante, que aquí nos encontramos con los consejos comunales de Anamerlo, Nueva Luz, Villamar y Cabo Blanco. Estos cuatro consejos comunales, que son los que realmente han participado en el desarrollo y la construcción de estos edificios, tanto los hombres como las mujeres se han unido para llevar adelante este proyecto, este desarrollo. Quiero además decirle que una de las cosas más importantes, que felizmente puedo decir yo, que me siento satisfecho, es que con ese eje vial que usted vio en el momento que pasó en helicóptero, le gustó toda esta zona, nos aprobó 37 edificios para este sector y ya aquí es donde nos encontramos, ya estamos entregando 48 apartamentos de 11 que van en este sector que llamaban la chatarrera. Sector que, donde era reciclaje de material de aluminio, de hierro y todo tipo de material que dañaba el sistema ecológico y ambiental y que además la explotación de todos estos pueblos. Era una empresa privada que comercializaba con todo este material y se negaba a entregar un terreno que era del aeropuerto y utilizaba a Sidor como pantalla para decir que eran terrenos de esta empresa del Estado. Tomamos los terrenos y aquí está la construcción y los 11 edificios aprobados por el proceso, por usted. Hoy estamos entregando 48 apartamentos de estos 11 edificios y quiero decirle que la sumatoria total de todos los apartamentos en Vargas son 15.800 apartamentos en todo el Estado de Vargas. El reasentamiento donde nos encontramos, María Bajo fue una zona que fue tomada por los pobladores para darse sus propias respuestas. Por supuesto que había mucha carencia en los servicios básicos de vialidad, de agua potable, de agua servida, pero gracias a la revolución se ha tomado y hoy estamos dando respuestas a esta familia dándole una vivienda digna tal cual como usted la señala. Usted hizo referencia que en el pasado se entregaban apartamentos o casas realmente deplorables. Yo tengo la experiencia del sargento Rodríguez quien me viene acompañando hace muchísimos años y allá en Mérida lo acompañé cuando le entregaron su vivienda. Estábamos nosotros apenas comenzando el gobierno y el pasado le había entregado una vivienda de 42 metros, le dieron la boceta en la mano y el rollo de cable, porque si no lo colocaba a él le iba a salir muy cara la vivienda. Bueno, al contrario, ya estamos viendo unas viviendas de primera, lo que usted está viendo ahí, unos balcones hermosísimos con una vista al mar impresionante, se puede al frente están todos los campos y las canchas deportivas de voleibol, de softball y en verdad nos sentimos contentos por este nuevo desarrollo. En todo este eje, llámase Carlos Zublé, Urimare, todo lo que es la autopista que usted está viendo de este eje, abarca María Bajo, Playa Verde, Catialamar, Playa Grande. En todo ese eje se está desarrollando una actividad económica fundamental, el turismo y todo el entusiasmo de un pueblo feliz, porque ahora está obteniendo unas viviendas dignas con un sistema impresionante que hemos colocado de iluminación en todo lo largo. En este momento usted está viendo la construcción de la parte de los restantes cinco edificios para completar los once que aquí en este sector se van a entregar. Quiero decirle, aquí tenemos 70 metros cuadrados de construcción, sala, cocina, dos baños, tres habitaciones. De primera vamos a ver imágenes donde usted va a observar lo que es el acabado del piso, paredes, techo y toda el área de los servicios. Me encuentro en este momento con la señora Eva Sedeño, vocera del Consejo Comunal Alamerlo, y quiero pasársela para que usted tenga bien conversar con ella. Buenas noches, mi comandante, mi presidente. Esta comunidad María Bajo en el Estado Vargas, contento, feliz por su regreso y le da un saludo revolucionario, bolivariano. Y en todas nuestras oraciones pidiendo por su salud para que siempre esté con nosotros, mi presidente, mi comandante. Pues sí, presidente, este pueblo está de fiesta, alegre, feliz, agradecido y comprometido. ¡Presidente, presidente! Este es un sueño hecho realidad. Gracias a esta hermosa misión vivienda, como todas las misiones, presidente, que usted... O sea, las inicia, presidente. Mire, estamos contentos, miren, o sea, es algo que no lo podemos creer que aquí en la comunidad de María Bajo esté pasando esto, presidente. Mire, cuente con nosotros, esta es una comunidad chavista, este es un Estado chavista. Este es un Estado chavista, somos mujeres luchadoras, somos mujeres chavistas, mi comandante. Lo queremos, lo admiramos, lo respetamos. ¡Viva la revolución, comandante! Dios me lo bendiga, me le dé el año de salud, la victoria hacia el 7 de octubre. ¡Viva Chávez! ¡Viva el comandante! ¡Viva la revolución! Comandante, presidente, como vamos a ver los edificios, los apartamentos, vamos a mostrar unas imágenes que tomamos durante el día, mientras que llegamos al apartamento y se vea con más calma las habitaciones, los dormitorios. Y desde aquí le doy el pase, presidente. Bueno, García Carneiro, Eva, un aplauso para Eva, especial, un aplauso especial para Eva Sebeño, esa mujer revolucionaria y vocera, y a todas esas familias, mujeres, niños, caballeros, que reciben hoy su apartamento en Mareabajo. Yo recuerdo la primera vez que pasé en helicóptero por ahí, ¿verdad? Me dio un dolor muy grande, de aquel rancherío de miseria. Y ahí mismo, donde había el rancherío, miren lo que están haciendo. Tremendos edificios, vista al mar, canchas deportivas, vía rápida. Por ahí estaba pasando un perrito, hay que tener cuidado con los perros, ¿no? Ahora que hay vía rápida por ahí. Bueno, y los niños con sus campos deportivos, su escuela. Esta es la primera etapa. Y hay que recordar, además, que esa vivienda para los pobres es subsidiada. Y muchas veces terminan pagando nada, de acuerdo a la escala, pues. A la ley, una ley, una ley socialista. Bueno, luego, García Carmeiro, estaré pendiente de ese proyecto. ¿Cuántos edificios que aprobamos ahí? ¿Ah? 11 edificios, pero no hay más espacio a lo largo de esa costa. Bueno, a lo mejor caben 10 más. Mucha necesidad de vivienda en Vargas. Mucha. Bueno, en todo el país. Aceleremos. Bueno, Jorge, el tiempo no da para más. Yo te doy el pase para que nos muestren algo. Vamos a ver la imagen completa de Mareabajo y nos despedimos. Adelante. Gracias, presidente. Quiero informarle que en todo este eje ya usted aprobó 41 edificios. En todo el eje. Caben aproximadamente más de 80. Pero usted ha dado un paso importante con 41 edificios. En construcción, quiero decirle, en construcción. Y este es el primero que estamos ya entregando. Quiero presentarle a Fidel, quien es uno de los beneficiarios de este apartamento y que sea él quien le diga cómo se siente, cómo la felicidad, pues, que él como padre de familia lo puede contar. Un saludo, presidente. Aquí súper feliz de estar recibiendo un apartamento amoblado con todos los servicios básicos y una felicidad, una realidad que esperé de hace mucho tiempo. Adelante. ¿Ah? Fidel. Saludo, Fidel. Un aplauso, pues. A Fidel. Y al otro Fidel allá en La Habana también. Un saludo. Y a todas las familias en Mareabajo. Bueno, uno no puede sino sentirse muy feliz. Se comparte la felicidad de esa familia. Y de allí la necesidad de continuar. Insisto en esto. Garantizando el futuro. Voy a repetirlo. Lo más que nosotros tenemos que cuidar no es ni siquiera lo que hemos logrado en estos 13 años, que bastante hemos logrado. Lo más que tenemos que cuidar es lo que vamos a lograr estos próximos 6 años, estos próximos 10 años, rumbo al 2021, bicentenario de la independencia en Carabobo. Así que cuidemos la patria. Cuidemos lo que hemos hecho y sobre todo lo que vamos a hacer. Está naciendo la patria nueva. Es impresionante. Impresionante la cantidad de obras, la cantidad de proyectos que vienen consolidándose. Bueno, nosotros tenemos que ir terminando ya. Nos despedimos de Vargas, García Carneiro. Y todos allá, la población de Vargas, ya son las 8 y 10 minutos de la noche. Yo voy a firmar aquí una cuenta. Vamos a asignar 264 millones de bolívares para ser ejecutado por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Obras de infraestructura para seguir mejorando el acceso a los servicios de agua de nuestro pueblo. Estas son obras para el Táchira, por ejemplo. Hay una aquí de 5 millones. Para Anzuategui, 12 millones. Para Anzuategui, 15 millones. Para Anzuategui, 5 millones más. Son distintos proyectos alimentadores de agua potable en el barrio Azucre, por ejemplo. Estado de Anzuategui. Barrio Azucre, pero no dice aquí a municipio de Simón Bolívar. Municipio Azucre de Estado de Mérida, acueducto de sector Los Tostos, 34 millones. Estado Azucre, sector Zacamanteca, 5 millones. Tubería, pozos. Estado Azucre, municipio Bermúdez, 15 millones. Alimentador. Municipio Bermúdez, Estado Azucre, 3.2 millones. Planta potabilizadora, 15 millones. Estado Táchira, municipio Torbes, acueducto del río Zúñiga. Estado Nueva Esparta, 850 mil bolívares. Sistema de redes de cloacas de la población de la Guardia, 145 millones. Culminación de canalización del río Mamo, en el Estado Vargas. Este es el proyecto más grande, ¿no? Y Estado Portuguesa, Guanare, acueducto de Guanare, 9 millones de bolívares. Vamos a aprobar estos recursos que tengo varios días con esta cuenta, revisándola. Aprobados, ministro Hitcher y los gobernadores del Poder Popular. Vamos a asignar estos recursos del Fondo Miranda. Fondo Miranda. Bueno, Rafael, Molina, compañeros, compañeras, continuemos con la gran misión Vivienda Venezuela. Entiendo que todos los jueves es el Jueves de Vivienda. Jueves de Vivienda. Llegué a tiempo para participar en esta fiesta del Jueves de Vivienda. Les felicito a todos y a todas y sobre todo al Poder Popular, a los constructores populares, a los comités de vivienda, a los comités de los refugios dignos, los comités de tierra urbana, las brigadas de constructores populares, vivienda para el pueblo, las grandes misiones. Fortalezcamos cada día más las condiciones para que sigan haciendo la patria socialista, la patria democrática, la patria justa. Yo estaré al frente, junto a ustedes, construyendo esta patria con el favor de Dios y la recuperación que llevo. Seguiremos juntos. Estos meses que vienen van a ser meses muy importantes de avance de la gestión de gobierno en la vivienda, las grandes misiones sociales, la agricultura, la industria, la ciencia, la tecnología, en amor mayor, la seguridad social, la nueva ley del trabajo. La nueva ley del trabajo. Miren, ayer yo hablaba un poco de eso, Rafael. Quiero repetirlo, porque tenemos que hacer, bueno, toda la campaña comunicacional. Ya estamos haciendo los últimos ajustes para lanzar la iniciativa del Petro Orinoco para cancelar la deuda laboral acumulada y para sustentar la seguridad social, socialista y la nueva ley del trabajo. Por ejemplo, yo ya yo empecé a pedir las listas. Aquí hay una señora llamada Elvia, no voy a decir su nombre completo, una señora llamada Elvia, número de cédula que termina en 26, del Ministerio de Educación. A ella se le deben por sus prestaciones 75.236 bolívares. Bueno, tengo un ejemplo nada más. Ahora, la deuda me decía Jordania esta mañana que pudiera llegar hasta unos 20.000 millones y más de bolívares. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el Petro Orinoco? Vamos a hacer un bono, un papel, un título. La señora Elvia, ¿eh? Por supuesto. De acuerdo con ello, ¿no? Conversando con ello, pero todo esto es de interés para todos. le hemos creado una filial de PDVSA llamada PDVSA Social y un fondo de ahorro nacional de los trabajadores que se va a alimentar con un porcentaje de la producción petrolera, más bien del, ¿cómo se llama? de la ventaja especial. Las ventajas especiales y de las regalías. Eso está bien establecido y lo vamos a convertir en una ley habilitante. Eso se va a convertir en una ley. Ese fondo que se va a comenzar a alimentar, bueno, tan pronto lo fundemos y hay que crearlo rápido, de allí se va a garantizar el título que a la señora Elvia le entregaremos. Un título, bueno, por el monto de la deuda. Ella pudiera conservar el título e ir cobrando los dividendos que la producción petrolera de esa filial le va a garantizar. o pudiera colocar el papel o el instrumento en la bolsa pública de valores por el monto correspondiente y recibir inmediatamente el dinero si es que lo necesita con urgencia. También estamos creando un fondo de ahorro nacional sustentado también en la faja petrolífera del Orinoco. En fin, son iniciativas de la revolución ¿para qué? Para continuar cancelando la deuda social acumulada durante tanto tiempo. Sencillamente justicia, justicia social. ¿Por qué la burguesía ataca tanto a PDVSA? Que si PDVSA está quebrada, que PDVSA debe ocuparse solo del negocio petrolero, que PDVSA, etc. Porque ellos quisieran ponerle la mano a PDVSA para seguir robando, pero ahora PDVSA es de todo el pueblo y PDVSA es un instrumento poderosísimo para lograr la justicia social. Gracias, señores embajadores. Gracias, gobernadores, alcaldes, gracias, compañeros, gracias, compañeras. Ustedes saben que yo estaré aquí en Venezuela hoy, este día que ya termina, jueves, mañana viernes y el sábado por la tarde parto, partimos pues de nuevo a La Habana a continuar con el tratamiento de la radioterapia que va muy bien, con el favor de Dios todo seguirá saliendo bien. Con el favor de Dios, de Cristo Redentor, ahora que viene la Semana Santa, inundémonos de fe, de pasión por la vida y de ganas de vivir para que viva Venezuela, viva la patria, viva el pueblo de Venezuela y viva el socialismo, viva la gran misión vivienda Venezuela. Buenas noches compañeros, camaradas, buenas noches, muchas gracias. Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!